¿Qué es un currículum funcional? Un currículum funcional es un currículum donde tú reflejas tu experiencia profesional en base a las funciones y las profesiones que has realizado. Es particularmente útil cuando te has dedicado a profesiones muy variadas o has tenido experiencias profesionales muy cortas saltando de una a otra. O incluso cuando la experiencia profesional es una sola pero has estado en distintas empresas. Entonces reflejar toda la información de una manera cronológica hace muy farragoso para la persona que lo lee el proceso de lectura y comprensión. Y además puede ser que no te ponga en buen lugar a nivel profesional. ¿Cómo puedes paliar todos esos efectos? Recurriendo precisamente a un currículum funcional donde tú en lugar de reflejar la empresa y el tiempo en el que has estado de fecha a fecha trabajando en esa empresa, reflejarás la función o el paquete de funciones o la profesión que has realizado, la duración en tiempo, años y meses sin fechas, y si es importante la gran diferencia, y las distintas funciones y puedes utilizar también una manera de especificar dentro de una función general las microfunciones que has estado realizando. Así es como tú vas a recurrir a duración de trabajos profesionales en lugar de fechas y puedes dar una mayor sensación, por así decirlo, de que eres un profesional, una profesional solvente, sin poner tanto la atención de quien lee el currículum en los aspectos cronológicos que a veces hacen que, bueno, obliguen a lo mejor a la otra persona a preguntarte, oye, que tienes un hueco entre una fecha y esta otra, ¿qué te pasó? Y a lo mejor te has dedicado a la crianza de los niños, has estado incluso en la cárcel, quién sabe, o has tenido una depresión o una enfermedad de la que no quiere hablar, te resulta incómodo incluso tener que justificar todo eso, bueno, entonces lo mejor es que recurras a un currículum funcional porque te va a permitir reflejar claramente lo que tú sabes hacer sin dejar sospechas por el tema de las fechas acerca de cuándo y por qué en determinada circunstancia no estuviste trabajando. Eso básicamente es un currículum funcional y yo quiero invitarte a que reflexiones por tu historial profesional te conviene un currículum funcional o un currículum cronológico. Cuéntame en los comentarios. Ah, si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si consideras que es importante para otras personas que están en una situación parecida a la tuya, compártelo y suscríbete a este canal porque van a ser más vídeos como este que te van a ayudar a incrementar tus oportunidades profesionales. Dale a la campanita para saber, para recibir, mejor dicho, el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo. Con esto es todo, nos vemos en el siguiente. Gracias.